Su puta madre Que he puesto, voy a poner el de caso cerrado Que me lo han pasado los mods A ver, aquí Éramos felices y no lo sabíamos ¿Es esto? Esto es increíble Esto es increíble Este no cuenta, eh Pero tampoco me voy a reír No, no, ninguno Aquí tú hablas español Esto es un programa en español Aquí se habla español Aquí nosotros nos ponemos letreritos Y tú Ni ningún afternoon Ni ningún afternoon Ni ningún hello Ay, Dios mío Tú llamas Luna Así que, Luna Y me hablas español aquí Y no te hagas la cómica No lo hagas ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? Habla en Colombia Que eres colombiana, tío Habla en español, tío Qué rabia da la gente que sabe idiomas Y los habla solo Para hacerse el interesante, tío No puedo con esa gente, de verdad No puedo, no puedo, no puedo De verdad ¿Sabes idiomas? Enhorabuena Me alegro por ti Eres Eres muy grande Pero, coño Habla el puto idioma Donde tienes que hablarlo No con alguien que te está hablando en español Cabrón Hablame español Me hablas español Escúchame Si no hablas español Te vas Así que Hablas español O te vas ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando Yo soy esta señora Contigo A mí no me vas a hacer reto No me vas a hacer reto No me interesa Tus retos cochinos Estúpido Idiota Tú sabes El que habla dos idiomas Se llama bilingüe El que habla tres Le dicen trilingüe Tú sabes El que habla uno Como le dicen ¿Sabes? Americano Tú no eres americana Tú eres colombiana Tú eres colombiana Y lo que te corre En esa sangre Es Colombia Así que no te equivoques Y esto Es un programa en español Si no hablas español En la próxima palabra Te largas ¿Me entendiste? Si no hablas español Te largas Sí señora Qué bueno Ahora sí, ¿eh? Vaya Ha aprendido español de repente Tú Vaya Ahora sí Ha aprendido español de repente Tú Si no hablas español Te largas Sí señora Qué bueno Hablemos español ¿De dónde se te ocurrió El dom Estúpido Idiota Reto De hablar inglés Con todo respeto Le voy a explicar Lo que pasó Por favor Yo entré Sí, solo era un reto No expectaba Pero Yo, esto es América Pues estamos ¿Y qué? En América Esto es un país de inmigrantes ¿Por qué tienes que forzar A los demás A hacer lo que te da la gana a ti? Pues porque yo era el customer Yo era el customer ¿Y qué? Y sí Si tú hablas español Si tú te das cuenta Que esta señora No entendía ¿Qué te hubiera costado Decirle Señora Coyar Coyar Exactamente ¿Qué te hubiera costado? Coyar All right No me hubiera costado ¿Eh? Coyar Ajá ¿Qué es el problema? Ella era la bruta No es suyo ¡Qué bruta! Que es un ser bruto Eso es no tener la facilidad Porque vino mayor De otro país No vino como tú Una niña Pero es una niña Pero para los niños Es fácil Aprender un idioma Para una persona mayor Es más complicado Más complicado ¿Ha dicho eso? ¿No? Para una persona mayor Es más complicado Pero con todo respeto Doctora Usted no sabe Lo que ha vivido No me conoce ¿Qué bruta es ella? Porque al final Lleva dos años aquí Ya se le olvidó el español Su lengua natal Y ya la habla Con la papa O la boca Es que justamente Estamos hablando de esto Hace un rato ¿Eh? Este video se va a hacer Bien sabroso ¿Ok? Prepárate Porque te van a vacilar A ti de ahora en adelante Por tú burlarte De los demás No hay cosa más horrible Que burlarse de la gente Y eso es lo que has hecho tú Burlarte No tienes corazón No tienes sentimiento ¿Cómo la está poniendo? O sea La está poniendo muy Le está dando palos Por todas Menudos palazos Le está metiendo ¿Eh? O sea Es increíble Esta chica no vuelve A hablar inglés En su vida Menudos palos Le está dando Tío Usted no me conoce No me conoce No me conoce Eso lo hiciste tú Eso lo hiciste tú No sabes Dímelo en español Dímelo ¿Para qué vives tú? ¿Esa es la imagen Que tú me quieres dar? No ¿Qué imagen? Mi imagen es Una niña Tengo 14 años Yo soy solo una niña Con una maldad En la ca... Hostia que además Tiene 14 Mira cómo la está poniendo A la niña Lo voy a ca... Le ha traumado la infancia Esa Hostia Con maldad Para hacerle daño A los demás Y burlarme De mi gente latina Pero... Qué malos sentimientos tienes Ella estaba Como la cajera Ella me tenía que Convencerme Que yo quería A querer comprar algo Pero cómo va a hacer eso ¿Quién dice Que tiene que convencerte a ti? Ella nada más Tiene que darte Lo que tiene que darte Y cobrarte Convencarte Si me sacó de la tienda Así yo no voy a querer regresar Pero si tú le dijiste Idiota ¿Cómo no te va a sacar? O sea el juicio Claro El juicio que va De que esta señora Es cajera ¿No? Algún día un realidad Reaccionando a caso cerrado En fin te dejo Es cajera de supermercado Y algo pasó Con esta chavala ¿No? Algo pasó ahí Y por eso vienen A este programa La trató mal Claro Claro Es que no tengo el contexto Yo solo había visto Un pequeño TikTok De No me hablen inglés Esto Háblame en español Este es más largo No lo había visto tanto Aquí ya he pillado cosas Que no sabía yo Discriminación Bueno en fin Lo de tu cara Cuando te enteres Que caso cerrado Es falso Bueno Y como el diario de Patricia Como muchos programas Es que La mayoría de programas Que veis y tal Son falsos Lo que pasa es que ya Llega un momento Que lo que hay que hacer Es disfrutar Del entretenimiento Pero la mayoría De lo que consumimos En todas partes Es falso La mayoría Es que de verdad No No Es más difícil Decirte a día de hoy Qué es verdadero De lo que ves A lo que es falso Porque la gran mayoría De cosas son falsas Son falsas Incluso Programas de televisión Donde Yo que se hacen tertulias Y se insultan Todo eso es falso Lo han hablado entre ellos Oye mira tú Dime que soy un cabrón Y yo te voy a decir Que tu madre huele mal Lo hablan todo O sea Es parte Hablo de la tele La tele La mayoría Todo es falso Pero bueno Ya llega un momento Que como caso cerrado Pues aunque sea falso Pues disfrutas Del entretenimiento Y te ríes Oye un día haremos No prometo No prometo Pero un día intentaremos Hacer algo de caso cerrado Porque Si te echas una risa Pues buenas son Hay un episodio de caso cerrado Donde sale Giovanni Vázquez Saludos desde Costa Rica ¿De verdad? ¿Giovanni Vázquez Fue a caso cerrado? ¿Sí? Bueno eso es espectacular Eso habría que verlo Cuando llegue el momento En caso cerrado Las historias son verdaderas Pero los que participan Son actores Bueno es que Los que seáis de España Recordaréis un programa Muy famoso Que era El diario de Patricia En el diario de Patricia No todo era falso No todo Había personas Que sí que iban allí Y contaban sus cosas Pues mi novia me ha dejado Y quiero recuperarla Entonces venía la novia Le pedía perdón Y se le va a dar un beso Pero luego Para animar el programa Perdón Y que tuviera más audiencia Contrataban actores Y actrices Que fueran allí A contar paranoias No todo era falso Algunas cosas